Oh, 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 oh Conmigo, vamos a dejar el pasado atrás Yo solo recuerdo que a mí la vida no tiene sentido Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tú estás en mí, cada minuto que pasa Se convierte en lágrimas ¿Cómo detener el tiempo para que la herida sale? Si todavía está herida, dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Después de recorrer el mundo entero Me fijé que no es fácil encontrar un amor como tú No, 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 una en un millón No, 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 dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, mi paisa, te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerlas a las tantas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo, el dolor Y es porque no te tengo a mi lado Baby, tú solo dime ¿Qué tengo que hacer para que en vueltas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Que puedo hacer si puedo ver tiempo correr Va a amanecer y sigo aquí sin tu querer Aún tengo fe, vuelve que me matan los celos Que tengo que hacer, jamás quise lastimarte Perdona, morena, dame la oportunidad de hablarte Perdona, morena, te juro no fue mi intención Perdona, morena, vuelve, libérame de esta prisión Que tengo que hacer, tendré que devolver el cariño que me dabas Y no dar marcha atrás, no habrá tu amanecer si te vas Que tengo que hacer, aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Así, síguelo así, trataría aquí Con ti, los de la pasa Loma Azul advised, ya no quedé con Joel y Randy Loma Azul Puerto Rico fright right ¡Ay! 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 ¡No me apagó! Remix.